Estamos aquí y observamos lo que es esta absoluta bajante del arroyo Saladillo. Se puede ver ahí en la columna del puente hasta dónde llegan las aguas. Y tenemos a alguien que vive en esta zona, ¿verdad? Buenos días, buenas tardes. ¿Tu nombre? Pablo. Pablo. ¿Vivís cuántos años hace acá, Pablo? 28 años. ¿28 años? ¿Y recordás esto cómo era cuando eras pequeño? ¿Qué actividades hacías? Sí, sí. Era algo más hermoso, digamos. Había más vida, digamos. No sé cómo explicártelo. La verdad que... Algo histórico la bajante del río Saladillo. ¿Y este barco estaba? ¿Cuándo eras chiquito? Estuvo siempre acá. ¿Y qué actividad se desarrolla aquí en estos momentos? Mirá, en estos momentos nosotros acá... Cuidamos que no tienen basura, que no tienen basura, como varios que contaminan el arroyo Saladillo. Yo vi que es una vergüenza, la verdad que es una lástima que esté pasando esto aquí en nuestro arroyo Saladillo. ¿Y viene la gente de la municipalidad en alguna ocasión, revisa, hace limpieza o dialoga con ustedes para saber qué es lo que necesitan? Es imposible que venga alguien. Es imposible que venga alguien aquí a hacer limpieza. Imaginen, mirá la pudrición, la mugre que hay, la contaminación que hay en el arroyo Saladillo. La verdad que me gustaría que venga alguien que esté a cargo de esto y que haga su trabajo. Si le tenés que hacer el pedido, ¿cómo se lo harías a Intendencia? Y me pondría una mano en el corazón y me dirigiría hacia esa persona y que ponga voluntad. Que se acerque a nuestro arroyo Saladillo. Que esto es algo hermoso que tenemos nosotros y es una lástima que esté así. Que el Intendente, Gobernador, que se acerquen, que vean qué es lo que está pasando aquí en nuestro arroyo Saladillo. ¿Vos qué actividad haces actualmente, Pablo? Nosotros trabajamos en la pescadería y estamos a atención al cliente. Y nos preguntan qué es lo que pasa, por qué el arroyo está así. Me gustaría saber por qué está así y te lo cantaría todo. Pero bueno, estamos trabajando. Y en el estado en el que está también. En el estado en el que está, exactamente, exactamente. ¿Han hecho algún reclamo ustedes ya? Sí, pero ya estamos cansadas. La gente ya está cansada. Como que no sirve de nada, digamos. Reclamar, reclamar y no. Te dicen ya voy ahí, ya vamos ahí, ya vamos ahí. Nunca se acerca a nadie. ¿Nunca le dan una constancia de haber recibido el reclamo de ustedes? Claro, claro, no, no. Ni siquiera un sí, ni un no. Como que no le interesa, digamos. Es así. Qué pena. Realmente es una pena, ¿eh? Una pena. Pablo, muchas gracias por tu testimonio, ¿eh? Que tengan buenas tardes y, bueno, que se pongan las pilas ciertas personas. Si bien los vecinos deberían observar un buen cuidado de la zona, observamos esto, que no es de ayer ni del otro fin de semana. Entonces la pregunta es, la parte de limpieza y mantenimiento de la municipalidad podría llegar por esta zona. Por qué no es el cruce teatonal en esta zona y el estado de abandono de lo que es el mantenimiento, de las escaleras, barandas inexistentes, la mugre, los verdines que hay en la avenida, en la calle. Y también falta de iluminación, porque son solo dos columnas con dos luces. Acá debajo del puente la iluminación no existe. Bueno, y por ahora hemos finalizado el recorrido en esta zona de Avenida del Rosario, al fondo, llegando a lo que es el Arroyo Saladillo. Eso sí, ¿eh? Policías no se han visto. De noche habrá policía aquí, no se observa mantenimiento, no se observan policías. Y el estado, el estado de abandono que tiene el Saladillo, donde está el histórico barco, ya lo escuchamos a Pablo. Pide una mano en el corazón y que saquen a flote este lugar.